¿Estás listo? ¿Estás listo? Ser tu musa yo quiero Escabullirme en tus sueños Perder la cuenta del tiempo Ser tu musa yo quiero Escabullirme en tus sueños Perder la cuenta del tiempo Si la verdad Me propone tu amor Valiente seré yo Es que no puedo Dejar de mirarte Sin al menos decirte Ser tu musa yo quiero Escabullirme en tus sueños Perder la cuenta del tiempo Ser tu musa yo quiero Escabullirme en tus sueños Perder la cuenta del tiempo Mientras se salga el sol Me quedaré aquí mirándonos Sintiéndonos Sabiendo que al tiempo lo navegamos Y sin las velas Este marco vuela más alto Porque en la noche Nuestros instintos se liberan La luna nos semblará Con su esencia Y potencia Y a nuestra naturaleza La atenta se seremos La esperanza La espera Mientras no salga el sol Mientras no salga el sol Ser tu musa yo quiero Escabullirme en tus sueños Perder la cuenta del tiempo Mientras no salga el sol Mientras no salga el sol Y ahora vamos con amarillo Anticipando los diálogos No pude detener Lo que en realidad Ya había pasado No hay bendiciones No hay derrotas Solo una batalla rota Porque el ganador Ya se lo ha proclamado Amor 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 Atravesando este universo Puedo asegurar Que siempre te encuentro Donde mire Puedo sentirte Es que tu esencia No, 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 no No puede fingirse Tus múpilas Tus múpilas Tus múpilas Tus, 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 tus múpilas Atravesando su universo puedo asegurar que siempre te encuentro Donde mire puedo sentirte, es que tu esencia no, 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 no puede fingirse Tus múpilas, tus múpilas, tus múpilas, tus, tus múpilas, tus, tus múpilas Tus múporte, tus múpilas, tus, tus múpilas, tus, tus múpilas Tu múpilas, tu múpilas, tus múpilas, tus, tus múpilas, tus múpilas, tus, tus múpilas Bueno, muchas gracias. Ese temita es inédito. Lo vamos a grabar el domingo que viene, exactamente. Así que estamos como muy contentos de que hoy nació entre ustedes. El siguiente tema se llama Arde. ¿Sabe todo bien? Ok, ok. Muy bien. El siguiente tema se llama Arde. Está dedicado para aquellas personas enamoradas. Arde Mi pecho arde 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 De un presentimiento Es que no Puedo dejar De ver tus sombras No te ocurres más Ven aquí Entra en mí La sombra es más Arde en mí Comencemos Sentir Una densa oscuridad Cubre Nuestra habitación Me la provocas Me la provocas Me hablas de más Wales No te ocurres más 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 Arde en mí No te ocurres más 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 El siguiente tema se llama Gravedad Es otro de nuestros Pequeños nuevos hijos Nacieron tres hermanitos En estos días En estos días Y este es uno de ellos Gravedad Mi gravedad Me ha traicionado Se ha vuelto mi enemiga Mi cielo me ha aplastado Mi ánimo ha destrozado Dos piedras que se daban Una contra otra Eran mis neuronas Que se pusieron como locas No entendían la realidad O habían descubierto Que no existía Me derramaba una lágrima En cada ojo Eran reflejo, reflejo Dime no Yo 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 Las gotas se dejaron absorber Por una espesa negrura Tan oscura Como la mente que intenta recordar Y se esfuerza en recordar Como recordar Si recordar Es vivir con ternura Entonces recuerdo La ternura La ternura La ternura de nuestro secreto Que rega mi crecimiento Le da color a ese dolor Inexplicable Intransitable Esse No es tu ausencia No, no es tu ausencia Es tu enseñanza Es tu enseñanza No es tu ausencia No, no es tu ausencia Es tu enseñanza a la vida Yo 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 Las gotas se dejaron absorber Por una espesa negra Tan oscura como la mente Que intenta recordar Y se espesa en recordar Como recordar si recordar Es vivir con ternura Entonces recuerdo La ternura, la ternura La ternura de nuestro secreto Que rega mi crecimiento Le da color a este dolor Inexplicable Intransitable No es tu ausencia, no No es tu ausencia Es tu enseñanza Es tu enseñanza Nuestra ausencia No, nuestra ausencia Es tu enseñanza La vida No, nuestra ausencia No, nuestra ausencia Es tu enseñanza La ternura, la ternura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acerrar los ojos y viajar con nosotros. Oh, shit. Mirá eso. Qué suerte que tienen ustedes, estar ahí mirando. En el arte que están presenciando ahí arriba, que va ilustrando nuestra música en vivo, está Juan Sabatés. Un aplauso para él, por favor. Vamos con Caminando. Un tema dedicado a cómo sanar gracias al amor. Gracias. Gracias. Voy. Gracias. 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 dedicada a mi vieja después de descubrir su historia y entenderla y por eso es que se llama guerrera. Espero algún día tener esa fortaleza para afrontar las cosas que la vida a mí me ponga adelante. Así que para todas las guerreras acá presentes, cada una luchando su propia guerra, va guerrera. Música Mirando mis pasos al caminar encuentro que las huellas son más grandes y en algunos tropiezos pienso que los tuyos fueron inmensos, que tu fortaleza infinita y que la mía aprende cada día. Música Cada uno de tus gestos Nos valoro con el tiempo Cada uno de tus Nos valoro con el Herrera Mía 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 Cuando te pienso, los pienso Sus historias, sus anhelos Sus proezas y tristeza Y ahora que lo entiendo Más cerca yo te siento Y mi corazón se llena Más cerca yo te siento Don't tap, don't tap Pelea Don't tap, don't tap Don't tap, don't tap De la guerra Don't tap, don't tap De la guerra Don't tap, don't tap Cada uno de tus gestos Los valoro con el te amo Cada uno de tus Los valoro con el Guerrera mía 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 Bueno, me voy a dar el gustito de hacer uno parada. El piano y yo somos uno, así que vamos a bailar juntos. Este tema se llama Fuerza y surgió de un viaje en Córdoba. Aquellos que hayan ido a Córdoba pueden imaginarse de qué se trata. La naturaleza me tiene exasciada. Mi ser se llena de energía milenaria que no puedo detener. Y a medida que pasa el tiempo me transformo en el amor. Y a medida que pasa, a medida que pasa... Pude ver lo invisible y era invencible. Siéntelas, almas brutal y hagas por la fuerza... Sala en una habitación llena de gente Mi mente se descompone completamente Soy el sol dando lugar a las nubes Lillando, cambiando mis actitudes Estar y permanecer en cada ser Saber que el poder está creyendo Con el ritmo de lo real no hay final Lucho con tu ser espiritual La naturaleza me tiene exasiatar Mi ser se llena de energía milenaria Que no puedo detener Y a medida que pasa el tiempo Me transformo en el amor Me transformo en el amor Ve lo invisible Me transformo en el amor Y a medida Me transformo en el amor Anas por bando We are last When I wait a time I can't go on Que lindo que es este ritual de dos partes Donde eso que está en la sala, eso que está en casa ¡Paf! Sale para afuera ¿Está coplándonos, no? ¡Joy! Nos quedan dos temas Y hasta ahora todos los que escucharon eran nuestros Pero nos tomamos un permiso Para agarrar un tema que no era nuestro Y hacerlo nuestro Este tema se llama Se dice de mí Se dice que soy fea, que camino a lo malevo Se chueca y que me muevo con un aire Con un patrón que parezco un dinosaurio Mi nariz es muy aguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Se charla con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Que digan si ya la niña perde Se fijan si voy, si vengo, si fui Se dice muchas cosas, más de punto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin respiro y se quedan sin suspiro resoplando como un fort Se peasó y pongámosle que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más un gel dejé a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebosnar Más la fialdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me cree, porque modesta siempre fue Yo soy así, yo soy así Se dice que soy fea Que camino a lo más levo Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón Se dice que soy, se dice que soy, se dice que soy fea Se dice que soy, se dice que soy, se dice que soy Se fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más un gel dejé a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebosnar Más la fialdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me cree, porque modesta siempre fue Yo soy así, yo soy así Yo soy así Yo soy así Gracias Bueno y nos queda el último tema Aquellos que se anime que están allá al fondo Gente de Orange Bar Si se acercan y nos dan su calorcito Párense, acérquense, sienten adelante Estaría re lindo un poquito de amor Bien, este tema se llama fragmentos Paradójicamente está último en la lista Y fue el primer tema que escribí Obviamente cuando lo escribí no tenía esta forma Y es como un Pokémon que evolucionó hasta el día de hoy Así que muchas gracias por su escucha Nosotros somos Duodó Pueden buscarnos en las redes como Duodó Música Instagram, Facebook, Spotify, todos esos lugares Google, pueden poner Google Duodó y vamos a salir Así que ahí tienen, Duodó Música Gracias al Orange por recibirnos una vez más A Vito por siempre darle un lugar, una casa a nuestra música Gracias a Seba por el sonido Un capo siempre Y bueno, gracias a... Presento rápidamente a los chicos Gracias a Juan una vez más en el arte Que ahí la peli se está terminando A Maxi Frini en el bajo Pablo Filipón en batería Santiago Reos en guitarra Y mi nombre es Clementina La fantástica Clementina No, mentira Clementina Esquivel Obvio, soy la que pone la cara vieja Bueno, esto es fragmentos Gracias de nuevo, somos Duodó Nos vemos la próxima De nuevo cierren los ojos Así flashean Y nos vemos la próxima Rompiéndome, buscándome Entre trozos que giran una y otra vez Rindiéndome, soltándome Veo con claridad sinergia en comunidad Unidad, unidad Unidad, unidad De mí, fraténdos De mí, fraténdos De mí Enrededor Con historia es, con memoria es Que se arma este ser Que ahora música es Sintiendo que, cantando que Encuentro mi verdad Creciendo en el andar Y en andar Y en andar Ah De mí, fraténdos De mí, fraténdos Unidad, unidad De mí, fraténdos De majestad Aléct affectale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video